Este es el plan del Barça con Frenkie de Jong ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Frenkie de Jong, jugador del Ajax 21 años solamente, un todocampista un futbolista muy interesante que interesa a muchos equipos, valganme la redundancia entre ellos al Barcelona, que parece que fue el equipo que primero se fijó en este talentoso centrocampista, cada vez hay más equipos interesados en él, el Real Madrid ha sido último en sumarse a esa puja y por supuesto vamos a contar cómo ven todo esto desde la perspectiva del FC Barcelona ¿Cómo ven ese fichaje de Jong? Pues va todo aquí en este vídeo, pero eso sí, antes de empezar lo que te tengo que pedir es que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Hombre suscríbete, no tardes nada, lo haces ahí y así te enteras de todo lo que subo, de todos los vídeos. Venga, empezamos hablando de Frenkie de Jong, ya que pues a sus 21 años es uno de los grandes talentos del fútbol europeo de las grandes promesas del fútbol europeo, el Barça lleva siguiendo desde hace mucho tiempo, estaba Robert Fernández en el cargo cuando ya el Barcelona iba a menudo a ver los partidos del Ajax seguía a De Ligt y seguía a De Jong finalmente con De Ligt tuvieron dudas, pero con De Jong estaban volcados con él porque era un centrocampista de primer nivel, le querían fichar este verano y no lo consiguieron fichar, hicieron varias reuniones con el Ajax, hubo varios intentos de oferta rondando los 30-40 millones de euros pero el Ajax decía que no que no iban a fichar a De Jong por ese dinero porque no era el dinero suficiente, que el Barça no valoraba a De Jong y que se quedara en el Ajax una temporada más. El Ajax esta temporada juega Champions y por supuesto quería tener un equipo competitivo, por eso quería quedarse con De Jong porque le consideran un futbolista primordial para que ese proyecto siguiera adelante así que el Barcelona, que tampoco existió demasiado se quedó con las ganas de fichar al talentoso futbolista holandés Pese a ello el Barça sigue interesado en él no lo consiguió fichar en verano porque no tenía una necesidad abrumadora de incorporar a Frenkie De Jong tenía muchos futbolistas, muchos centrocampistas de hecho ahora mismo en el Barça sobran centrocampistas hay que decirlo claro, tienen centrocampistas para aburrir, pero aún así siguen interesados en De Jong porque consideran que es un jugador que va a dominar el fútbol europeo en los próximos años, por lo menos en cuanto a centrocampista va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo es de los jugadores con mayor potencial y por eso el Barça quería fichar al jugador holandés y después del mercado quería seguir fichándole pero el Barça se lo temía de hecho quería haber dejado una opción de compra más o menos clara con el Ajax pero finalmente no consiguió cerrarla el Barça se temía que más equipos de Europa se interesaran por Frenkie De Jong a finales del mercado el año pasado empezaron a brotar las informaciones que decían que Tottenham y PSG también estaban interesados en Frenkie De Jong así ha cerrado el mercado avanzando unos cuantos meses la competición y Manchester City y United según informa la prensa inglesa también se han interesado en Frenkie De Jong y tienen claro que en enero tienen que incorporar a este centrocampista porque están escasos defectivos en el mediocampo por lo menos a Guardiola acaba de convencer Fernandinho y a José Mourinho pues por supuesto lleva pidiendo fichajes todo el verano así que imagínate si le traes a De Jong lo contento que se pondría por eso también querría fichar a Frenkie De Jong y bueno, si esto verá poco parece que el Bayern de Múnich es el último equipo que también se ha sumado a la puja según informa la prensa alemana y ojo, según informa Telegraf diario holandés el Real Madrid ya sí que es el último de todos que se ha sumado a la puja con una disposición a ofrecer 80 millones de euros para fichar a Frenkie De Jong así que imaginaros en el Barça en verano ofreciendo 30 o 40 millones de euros y luego llega el Real Madrid con 80 millones de euros pues bueno, ¿cómo ha sentado todo esto en el Barça? ¿cómo ha sentado toda esta competencia? ¿qué va a pasar con De Jong? ¿va a acabar en el Barça? pues bueno, vamos a dejarlo aquí más o menos claro el Barça con De Jong y con su agente lo tenían más o menos hablado todo tenía más o menos hablado pues que el Barcelona quería su fichaje tal cual De Jong dijo pues que quería seguir un poco también lo que le dijera el Ajax porque al final también tenía que agradecerle a De Jong toda la confianza y tampoco les iba a dejar tirados siempre que el equipo holandés no quisiera venderle por eso De Jong no se declaró en rebeldía ni tampoco se opuso a seguir en el equipo holandés en el Barça Gracia no hizo pero claro, lógicamente acabaron entendiendo esta situación pero eso sí quedaron con Ali Dursum el agente de De Jong y con el propio De Jong que antes o después acabaría fichando por el Barça de cara a la próxima campaña y que intenten cerrar un preacuerdo lo antes posible algo similar a lo que pasó con Arthur con Frenkie De Jong para que recalara en el equipo cune pero claro, en el Barça ahora surgen dudas porque puedes tener el ok de De Jong De Jong se ha visto estos meses que está para fichar por el Barça por lo menos él quiere fichar por el Barça lo ha dicho en diferentes entrevistas que ojalá algún día juegue en el Barça que cree que algún día jugará en el Barça o incluso el no deja de darle me gustas a todas las publicaciones en Instagram del Barça que parece una chorrada pero oye, es un guiñito más que se suma a la causa pero pese a ello el Barcelona pues teme el hecho de que estos equipos que están interesados en De Jong paguen más dinero por él y al final acaban convenciendo tanto a la Jazz como al futbolista holandés el Barça era el primer colocado el Barça fue el primero que se interesó en De Jong pero claro, ahora mismo llega el United, el City el Real Madrid con 80 millones de euros y al Barça pues por supuesto le costaría bastante cerrar esta operación el Barça sabe que se tiene que gastar más dinero de lo que pensaban en este fichaje y por lo tanto ya están empezando a entrarle varias dudas tienen mucha confianza en él creen que es un futbolista muy bueno pero claro tienen que tomar una decisión con él por dentro de poco el Barça era bastante paciente porque tenía centrocampistas porque veía que bueno que De Jong le tenían más o menos controlado pero tras la entrada estos equipos ahora mismo en el Barcelona no acaban de asegurar nada y no acaban de estar del todo claro si quieren o no fichar a Frenkie de Jong saben que si pagan el dinero que pide el Ajax se llevarían a Frenkie de Jong pero también saben que hay muchos equipos que pagarían más dinero que ellos para fichar al futbolista holandés la voluntad del jugador sería importante y también la voluntad del Barça a la hora de gastar dinero veremos a ver qué pasa con De Jong pero el Barça lo que sí tiene que hacer es tomar una decisión de si van o no a por él el próximo mercado de invierno lo antes posible porque como el Barcelona sea un poco lento cuando el Barcelona no vaya en invierno a por Frenkie de Jong seguramente estemos hablando de que algún otro equipo se lo lleve porque el resto de equipos de Europa están muy volcados a fichar a De Jong y por supuesto no van a esperar tanto hasta el mercado de verano del año que viene incluso podrían cargar la operación este mercado y dejarle accedido en el Ajax así que el Barcelona tiene que valorar qué hacer el Barcelona ahora mismo está planificando qué hacer con De Jong su plan ahora mismo es tomar una decisión respecto al futuro de De Jong si van o no a por él porque tenían avanzado con el acuerdo porque solamente le faltaba convencer al Ajax y se ha encontrado un gran escollo una gran piedra en el camino para fichar a Frenkie de Jong como es que muchos grandes equipos de Europa con mucho dinero están dispuestos a gastar en el fichaje de Frenkie de Jong así que habrá que estar pendientes pero lo de De Jong al Barça en verano estaba mucho más claro por lo menos perecía que estaba mucho más claro pero ahora mismo el Barcelona le están dando bastantes vueltas también tienen muchas otras opciones de jugadores que pueden incorporarse al mediocampo como por ejemplo Pobá incluso están siguiendo a Kanté también que parece casi imposible que fiche a Kanté como también Rabiot que acaba el contrato así que en el Barcelona no se quieren sofocar saben que hay muchas opciones y finalmente no fichan a Frenkie de Jong pero por supuesto es un futbolista que llevan siguiendo mucho tiempo que llegan van siguiendo con el Ajax desde que prácticamente debutó en la Eredivis y por eso le gustaría intentar cerrar esta operación si no es posible si entra otro equipo si pide mucho dinero por él pues por supuesto el Barcelona se echará a un lado y permitirá que De Jong se marcha a otro grupo así que habrá que estar pendiente a ver qué decisión toma el Barça pero ahora mismo el futuro de De Jong está en el aire el Barça está intentando planificar diseñar una hoja de ruta a la hora de ficharle o a la hora de no ficharle así que estaremos pendientes de esa estrategia y de todo lo que pase con Frenkie de Jong pero me gustaría conocer también tu opinión acerca de este futbolista holandés de si quieres que le fiche el Barça de dónde quieres que vaya lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo